mis amados, Dios les bendiga mire hoy el primer domingo de este año nuevo y bueno pues ya vamos ya vamos a la casa de papá nuevamente a recibir nuestra gran bendición la bendición con la cual debemos de comenzar el día mis amados pues hoy vamos aquí mire como siempre verdad bien bien guapos porque hay que prepararse de todo para ir a la casa del señor y sobre todo mis amados para recibir la bendición porque dice la palabra del señor en San Juan 15 de 1 al 5 porque apartados de mi dice el señor nada podéis hacer y tal vez usted va a decir bueno pero yo lo tengo en mi corazón y lo traigo en mi boca si pero es necesario dice la palabra que vayamos al altar de Dios porque dice ahí donde se congregan los hermanos juntos dice ahí desciende la bendición y la vida eterna así que mis amados hoy vamos ahí al lugar donde nos congregamos todos los que amamos a Cristo en ese bendito lugar donde nos ha plantado y bueno pues ahí vamos a recibir la bendición que es para siempre así que amado no deje pasar esta oportunidad vaya a la casa de papá ahí donde le quede cerca o donde usted quiera ir a depositar su ofrenda de amor porque no nada más es pedirle porque nos pasamos toda la vida pidiendo esa es la doctrina que nos mostraron nuestros antiguos verdad tú pídele a Dios hijo tú pídele y es puro pedir y pedir y pedir y qué le damos no le damos ni acaso nuestro tiempo así que mucho menos nuestras ofrendas de lo mucho que él nos ha bendecido porque dice la palabra porque de lo que me has dado Señor te doy así que amado usted como yo tenemos un compromiso con el Señor así que no lo deje pasar por alto recuerde lo que dicen las santas escrituras así que amado feliz domingo bendecido domingo de primer domingo del dos mil veintidós y que Dios lo guarde que Dios lo sostenga y lo fortalezca en el nombre de Jesús estamos iniciando con la gracia del Señor así que hasta hasta pronto mis amados no me despido sino que le digo como siempre que Dios lo bendiga grande y abundantemente hasta la próxima va ¡Gracias!